Por lo tanto, el primer eje de nuestra actuación durante este año ha sido consolidar la situación económica, no exenta dificultades, y a ellas me voy a referir. Las dificultades que en este momento tenemos el Ayuntamiento de Fuenlabrada son en concreto los recortes que estamos teniendo en todas las políticas por parte del Gobierno regional, por lo tanto, el Ayuntamiento de Fuenlabrada está recibiendo menos ingresos o menos recursos de la Comunidad de Madrid con los que estaban contemplados en los presupuestos, por lo tanto, nos genera dificultades añadidas en cuanto al presupuesto general del 2012, fundamentalmente debido a eso. En segundo lugar, también vamos a tener algunas dificultades, aparte del dinero que nos debe la Comunidad de Madrid, que bien es cierto que en el último mes, después de las gestiones, hemos conseguido bajar la cifra de los 5 millones y medio a 3 millones y medio aproximadamente, pero sí es cierto que 3 millones y medio de deuda de la Comunidad de Madrid con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, de programas del 2011, genera tensiones de tesorería, puesto que el Ayuntamiento tenemos que pagar tantos salarios de monitores, sobre todo de empleo, o personal, por poner un ejemplo, de lo que es la Policía Local. Por lo tanto, ahí ya tenemos también unas dificultades económicas que se han visto también agravadas a lo largo de este último mes, donde se nos ha informado por parte del Ministerio de Hacienda y de Administración Local, a todos los ayuntamientos, pero en particular al de Fuenlabrada. Ya saben ustedes que una cosa que se denomina las PIEs, que es el dinero que el Estado da a los ayuntamientos, se va a ver reducido lo que es el adelanto del 2012 en 2.200.000 euros aproximadamente, con lo cual, pues también genera unos determinados problemas en general a los ayuntamientos de toda España, pero en particular al ayuntamiento también de Fuenlabrada, que es en el que estamos. Saben, y termino con la parte económica, que es la parte más relevante de lo que es la gestión durante este año, mantener esas coordenadas de gestión de austeridad y de plantear determinadas acciones políticas, recordándoles que Fuenlabrada no se presentó al plan de pago de proveedores, puesto que en aquel momento no teníamos necesidad de acogernos a él, tal y como se planteaba en el decreto del propio Gobierno. Fuenlabrada